Jesús, fortaléceme, ayúdame Señor, porque la lucha es tan fuerte y yo me siento tan débil para pelear. Dame sabiduría, lléname de Tu poder, dime cómo vencer las tentaciones porque he fallado. Me es fácil hacer cosas que no debo hacer y esta es la batalla de todos los días, aunque reconozco Señor que he dejado de orar y leer Tu palabra. Por eso me siento como desprotegido, los dardos del enemigo me han herido. Pero en este momento y en este lugar yo te pido con todo mi corazón que me perdones, que sanes mis heridas y me levantes una vez más en Tu luz para poder pelear. Pero ahora no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. De pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Me sentí débil y muy confundido. No sabes tú que yo fui el que crucifiqué a Jesús y que públicamente lo exhibí en una cruz. Soy el príncipe en este mundo, pues demostré mi dominio y mi poder. Y tú, siendo tan débil lucho, ¿crees que me vas a vencer? Pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Pero levanté mi voz a Jesucristo. Si él pelea conmigo, ¿quién me vencerá? Y él me dijo... Recuerda hijo mío, yo ya vencí por ti. Y cuando tú peleas solo, es porque te apartas de mí. Pero hoy te digo, levántate en mi nombre que sobre todo nombre es. Ponte la armadura para que puedas resistir. Saca la espada del Espíritu, que es la palabra que te di, y pelea hijo mío. Pelea sin temores. Es cierto, Satanás es el príncipe de este mundo. Pero yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás vencido estás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Satanás vencido estás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que él es Dios. Y no me dejará que seas tentado más de lo que puedas soportar. Y si con tentación me quieres atacar, la salida él me dará con poder y autoridad. Satanás vencido estás. Satanás vencido estás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y fue Jesús quien recibió y te derrotó. A tus duertes y potestades, él las aplastó. Porque él murió, pero resucitó por mí. Esto solo fue el principio de sufrir. Satanás vencido estás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Satanás vencido estás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy rompo las cadenas del pecado que me acabas. En el nombre de Jesús. Se me ha dado autoridad y estás bajo mis pies. En el nombre de Jesús. Oh, no. No debí haber pisado estos terrenos. Será mejor que me vaya de ti. No soporto escuchar esto. No. Satanás vencido estás. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.